Tengo tres juegos de animales raros. Tengo simulador de un pájaro, simulador de una abeja o simulador de un ciervo. ¿Cuál podemos arrancar? Tengo tres. Ahora vamos a hacer algo. ¿La ruleta? Ah, el ejito. Esto va a ser tan raro, chat. ¿Dónde está el auto? ¡Mira, estoy volando! ¡No! ¡Ey, soy un pájaro, chat! ¡Miren! Ah, ok. Con el espacio voy para arriba y con el control voy para abajo. ¿Pero qué puedo hacer? A ver qué puedo hacer. No, está muy fuerte el volumen, ¿no? Si hago clic derecho no pasa nada. Oh, sí. ¿What? ¿Qué es esto? ¡Ah, tiro caca! ¡No! ¡Lo maté! ¡No, mirá cómo se quedó! Le voy a ayudar, esperen. No, le cagué la cara. Comí un pancho y me curé. ¿Me explican por qué puedo revoler tanta caca, amigo? O sea, ¿está están viendo lo que está saliendo de mi ano? Miren. ¿Por qué siempre se mueren igual, amigo? Ok, si como un pan me curo. ¿Pero qué más puedo hacer aparte de revoler? ¡Puedo jugar al fútbol! Voy, ¿eh? ¡La tengo! ¡La tengo yo! ¿La tengo? No, le reé, amigo. Soy un hijo de puta. O sea, soy un pájaro, entiéndanme, boludo. ¿Qué quieren? ¿Que hagan goles de penal también? De acá. Eh, de acá. Mirá. Mirá. No, pero... ¿Qué está pasando, chico? Por favor. ¿Qué es esto? O sea, no entiendo. ¿No puedo hacer un gol en una cancha de fútbol? Se me haría... Ok, supongamos que yo le voy a tirar esto a este auto. ¿Explotará mucho? Uh, lo agarro en la curva. Lo agarro en la curva. Lo hago mierda. Lo hago mierda. No, mirá. Están bugueados. Pará. ¿Y qué puedo hacer, por ejemplo, si yo paso por acá? No lo puedo. No lo puedo. No me puedo parar encima de él. ¿No lo puedo agarrar? What the fuck? Sí. Sí. ¿Sabés que sí, no? Ey, ¿sabés que sí, no? No, soy malísimo. Lo metí. Chicos, creo que este es el juego del pájaro. Yo creo que cumple con su función, ¿no? O habrá más cosas para hacer. Pará, hay otro pájaro, hay otro pájaro, hay otro pájaro. Voy a interactuar. ¿Pero le puedo hacer algo yo? No. Amigo, ¿qué? ¿Qué haces? A él, ¿lo puedo rebolear a él ahora yo? No. No, maté a un compañero mío. Bueno, creo que ya hice todo. Hice un gol. Metí la pelota de básquet, me garché un cuervo, exploté una moto. ¿Una más? Es un gran juego. A ver, ¿el juego que sigue? ¿El de la abeja o el del... Ciervo. ¿Abeja? Ok, vamos con el de la abeja. Pero tengo que cerrar este juego que me está bogeando... ...toda la computadora. Atención. Este juego podría por... 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 Provocar convulsiones a gente con epilepsia fotosensible. Un pequeño porcentaje de la población puede experimentar... No me dejaron leerlo. O sea que si... Si alguien... Si alguien le pasa algo, es responsable. La abeja melífera. Una erudita pequeña. Las abejas melíferas son los polinizadores más importantes. Eh, presten atención, eh. A ver. Polinizan casi un centenar de cultivos. Casi sin cultivos, no me lo puedo creer. A ver. No, no te creo. Así hacen el trabajo más fructífero del mundo. Claro. Sin ellas. ¿Qué pasaría? La vida tal y como la conocemos terminaría. No, es un parto de una abeja. Soy yo. Mirá mis patas. Uy, hay una que está muriendo ahí, ¿no? Está agonizando esa. Nació mal. Hola. Hola. Por fin, aquí estoy. Introduce tu nombre de abeja, Sergio. Excelente. Perfecto. Pero lo primero es lo primero. A ver. Te enseñaré a volar como una abeja. Bueno. A ver a ver cómo volo. No, pero amigo, no te mareás. Guau. Eso ha estado bien. Gracias. Ahora vete a la sala de construcción. A la sala de construcción. ¿Y por dónde es? Ah, ¿tengo un mapa yo? Las marcas doradas siempre demuestran el camino. ¿Qué marca dorada, chicos? ¿Estoy derogado? Ah, ahí está la marca dorada. ¿Pero cómo hago parir a la mar... Ah. Esto es lo que yo quería. Ser una abeja y poder volar. En la naturaleza. Ah, ¿pero dónde están viviendo estas abejas, amigos? Están re pegadas, ¿no? Ah, estoy simplemente siendo una abeja que pasa por esto. ¿Es lo único? ¿Es como mi entrenamiento? Ah, ahora estoy volando únicamente. ¿Ven? Para ser una abeja, debe aprender a recolectar polen. Claro. Ok. Perfecto. ¿Y cómo recolecto polen? Ah, volando. Buah. Chicos, se ve que tan simulador de abeja no era. O sea, es parecido al juego del... Oh, no, me choqué. Speedrun. ¿Bien? ¿Bien? Pero no sienten que ya está de polen. ¿No sienten que ya tengo un exceso de polen? Pero pará, ¿dónde más quedó polen? Allá arriba. 20. ¿Tengo que agarrar? No, pero chupame los huevos. No voy a agarrar los 20. Bueno, los voy a agarrar. Tengo 14. 15. ¿Dónde están los otros? ¿Otro? ¿Otro? ¿17? ¿18? ¿18? ¿19? ¿20? Pará. ¿19? ¿20? ¿Sigue la marca dorada? ¿4 qué? No, pero para acá hay algo y no sé qué es. Permiso, voy a ver qué es esto. ¿Qué es? ¿Me choqué y me felicitaron? No entendí. Habla con Alice. Pero soy una abeja. ¿Cómo habla con Alice? ¿Cómo estás llena de modo bestia? ¿De modo bestia? ¿Cómo modo bestia? ¿Modo bestia? Tengo nitro. Reúnete con la abeja reina. Conozco los conceptos básicos. Estoy lista para nuevas tareas. Primero debería visitar a mamá. Digo, a la reina. O sea, ahora me tienen que dar el ok a ver si puedo salir afuera, ¿no? Bien, Sergio. No, no. ¿Quién le dijo eso? Chicos, estoy emocionado por ser una abeja. Ustedes entienden, ¿no? Es como que me da emoción recibirme como abeja, mirá. Es como el momento donde me van a dar el sí. A ver. Uy, se picó, ¿eh? ¿Por qué te acercas a la reina? ¿Qué pasó? Silencio, guardianas. Uy, se picó. Dejad que mi nueva hija se acerque a mí. Dejad que mi nueva hija, Sergio, se acerque hacia mí. ¿Aprobé? ¿Me puedo ir a la mierda? Sí, me veo la garcha de acá. Me caen todos re mal. Cómemelo, huevo. Nos vemos. Chau, Sergio. Amigos, yo no quiero hacer la típica abeja que va y agarra polen, ¿entendés? Quiero tener una vida diferente, boludo. Quiero hacer algo original. Toma, hijo de mil putas. Toma, la concha de tu madre, ciervo de mierda. Permiso. Che, ¿no te duele? ¿Qué tal? No te... ¿Sos boludo? ¿Tenés una remera con una abeja y te asustás porque ves una abeja? ¿Sos estúpido? ¿Cómo piensas...? Hay una abeja ahí. No tiene buen aspecto. Hay una abeja ahí. No tiene buen aspecto. Debería ver si puedo ayudarla. No, pará. Me vas a decir que va a morir un compañero mío. ¿Qué pasó? Hola. ¿Estás bien? Sergio. ¿Necesitas ayuda para volver a la colmena? No, está hecha mierda. Sigue a la otra abeja. Intenta no perderte ninguno. Bueno. Ok, tengo que seguir a la abeja. ¿Pero dónde fue la abeja, boludo? Ok, acá está. ¿Por qué? ¿A dónde está? No, pero si lo sigo... ¿Qué le pasa, amigo? ¿Eh? Ah, está drogada esta abeja, ¿no? Sí, está remil red. Ah, está la ojeta. Sí, sí, sí. Ya entendí, ya entendí. Entendí el mensaje. Bueno, ¿a dónde queda la colmena, boludo? Ya hicimos 500 metros, ¿eh? Dale, boludo. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Eh? Pero ese soy yo o es la abeja drogada. Alguien está bailando el pendejo atrás. ¿Qué haces? ¡No! ¿Gané el combate? ¿Cómo? ¡Combate! Lamentarás haber perturbado mi comida. Perdón, disculpame. Es la primera vez que yo... No, Sergio, no te enojés. Corré. ¡Eh! ¡Ay, PVP! Eh... Bueno. Arranca, Sergio, ¿no? ¡Eh! ¡Basta! ¿Qué hago? Tomá. Escudo. Escudo. Ataque. Ataque. Bloqueado. Escudo. Bien. Escudo. Evasión. Tomá, hijo de puta. Contraataque. Sí, otra. Increíble. ¡Ah! Perfecto. Otro. ¡Hijo de mil puta! ¡Me muero! ¡Sergio! Tomá, hijo de puta. ¿Vení? ¡Pega, cagón! No, me pegó. Qué boludo. Tomá. ¡Eh! ¡Ah! ¡Uy! Lo hice mierda. No. No, Sergio, otra vez no. Te están rompiendo el ojete. Me hicieron ponerlo en difícil. Ustedes me están cogiendo. ¡Morí! ¡Ah! ¡Soy buenísimo! Le voy a romper el orto. Acuérdense. Tomá. Ah, ¿ves? Ahí cubrí mal. Cubrí... Cubri... Cub... Tomá. Bien. Estoy sólido. Dale, hijo de puta. Uy. Bloqueado. Bien. Cinco de vida. Lo hago mierda. ¡No! ¡Me muero! ¡Lo esquivé! ¡Sí! Amigo, soy buenísimo. Nunca se habían acercado tanto. ¿Cómo no, Sergio? Si los cagaste picando hoy. ¡Ah! Es que nos van a sacar el árbol. Brújula. Bueno, yo creo que fue suficiente, ¿no? Chicos, despídense de Sergio que esta va a ser la última vez que lo vean en toda su vida. Fuiste una gran abeja. Bueno, gran juego. Me gustó. Ey, fue divertido dentro de todo, ¿no? Pero ahora nos queda el último juego de animales. Yo busqué ciervo y me salió ciervo simulator. Veremos qué sale, ¿no? O sea, yo creo que me quiero sorprender. Estoy impecable, ¿no, chat? Ey, de 1 al 10, ¿cuánto se parece a mí? 10. Eh, estoy bien, ¿no? No tiene tu culo. Y no, es que es muy complicado eso también. Tiene un gran nojete, pero no es tan bueno. ¿Pero qué? No entiendo. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Cómo renacer sí o no? No entendí qué pasó. No pude tocar nada. ¿Sos boludo? Renacer sí. Reencarné en un ciervo. Pará, lo que más me sorprende es que tengo una mira para apuntar y soy un ciervo. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo soy un ciervo, bien. Decir hola. Bailar. ¿Qué está pasando? Enciervar. ¡No! Es como mi discípulo. De ciervar. Andá tranquilos, eh. Un humano. Atacar. Ok. Estirar cuello. ¿Qué? Para qué error que puedo hacer. Tiene que haber más cosas para hacer acá. No puede ser solo esto, ¿no? Amigo. ¿Qué haces? ¿No ves que tengo un arma? No, y sí, claro. Y sí, ¿qué pensás, boludo? ¿Que podés disparar tranquilamente por la calle? No, es obvio que iba a pasar algo. No, ya está. Me metí en quilombo. Esta vez... Ovejas, hija de mil putas, boludo. No, claro. ¿Qué querés que haga, boludo? Corré, corre. Corré. Tengo una estrella. La tengo que perder. ¡Hija de puta! La estoy haciendo mierda. Andate, andate. ¿Qué es esto, chat? ¿Me explican qué es? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Ah, tengo que poner una vaca. Y se va a activar algo. Ok, tengo que buscar una vaca. Tengo que buscar una vaca. Tengo que buscar una vaca. Un pez. Ok, tengo que buscar una vaca. ¿Por qué tienen BRs? ¿What? Ahora, ¿qué se va a activar con esto? No sé, pero lo tengo que hacer. No, ¿mi vaca? Ah, ya la activé. Voy yo. Shh, shh. No. ¡Geeee! Ah, no. Los que hicieron este juego están totalmente drogados, amigo. Ah, que ven... Mirá el auto de mierda que me ponés, boludo. Vení. ¡No, era un oso! ¿Qué se piensan, hijos de mil putas? Los hago mierda todos, boludos de mierda. Amigo, es un boss. ¿Qué? Capaz hay un elefante volando y una vaca totalmente enorme, pero después de todo eso no está tan mal el juego y yo creo que está bien hecho. O sea, está bien simulado. ¿Qué haces, lacón? ¿Qué mierda es esto? Espera. Pan. Pan. Para, para. ¿Y el pan puede montar un caballo? Es mi pregunta. ¡No! Dejé de ser un pan. Aviones, no sé. Tengo que ir a la isla. A la isla ya, ya fui. No, este juego tiene mucho para explotar, ¿eh? Enciervar. 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 Bien, vengan. Perfecto. Síganme. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Al pedo. No, no. No, nada que ver. No hice nada. Ey, no hicimos nada. Estamos... ¿No pueden sirvar la vaca? No. Estaría bueno, Iván, ¿no? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Ah, no podían su... Maten al oso, maten al oso, hijos de puta. ¡Al oso! ¡Al oso! Chicos, voy a ir acá que no fui todavía. ¿Podré subir acá? ¿O qué pasará acá adentro? No, no. Van a hacer mierda al lugar. ¡No! Es patrimonio esto. Explotaron el lugar. No, la concha de tu madre. Para quiero ver qué más tengo que traer. Porque acá va a haber algo piola para hacer. Necesito más armas, boludo. ¿Por qué no hay más armas? O sea, ¿cómo consigo más armas? Ok, voy a encontrar un hipopótamo. Voy a buscar un hipopótamo. ¿Sí? ¿Se están haciendo las picantes? ¡Hijos de mil putas! ¡Vale, vengan, boludo! Si les da la concha de su madre. Esta noche es de mierda, boludo. ¡Sí, sí! ¡Háganlos mierda, háganlos mierda! ¡Has derrotado a la policía! Bien. Ok, acá voy yo. ¿No? ¿Y acá qué va? ¡Ah! ¡Che, che, che, che! ¿Qué tanto quilombo están haciendo? ¡Cagué! No, simplemente cagué. No, cagué, amigo. Me va a hacer mierda este. No, este me va a hacer mierda, en serio. Pero para. ¿A este hijo de puta lo puedo matar, chat? No necesito a él. Lo mato a él, lo pongo ahí y terminé el juego. O sea, gané. ¿Eh? ¿Pero cómo hago? Uy, me ladró. ¿Qué? ¿What the fuck? No. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Corre! ¡Corran, corran! Ayudame, ayud... Ey, ¿me ayudás? Ey, ¿me ayudás? Te lo robo, ¿me ayudás? ¿Me ayudás? Hay una cebra acá. ¡Me tiró un oso polar! ¡Para atrás, para atrás! ¡No me pegó eso! Acabo de entender cómo matarlo. Lo entendí. No me mates, no me mates que entendí cómo matarte. ¡Mi robot! Lo voy a matar. ¡Ay, no! Esto me lo puso para que suba por el brazo. Pero es tarde, ¿no? Claro, tengo que subir por el brazo que deja él. Ah, le tengo que romper los autos, boludo. ¿Ves? Ahora sí, ahora sí. ¡Lo exploté! ¡No, está acá! Se buggeó. ¿Estás bien? ¡Silencio! ¡Un portal! Viajar en el tiempo. Sí. ¿Ustedes entienden que yo arranqué este juego siendo un ciervo? Y ahora pasó todo lo que pasó y estoy en el futuro. Esto es un rompecabezas de animales. Los animales se mezclarán aleatoriamente. Devuélvelos a su posición original. Imposible. Comienzo. ¿Qué haces, la concha? Ni en pedo. Ojo igual, capaz que puedo. No. Amigo, es una locura este juego. No hay forma alguna de que alguien haga esto. No, no hay forma, no hay forma. Me estoy mareando. Chau, no quiero. Chau, me quiero ir. Este fue un juego que volvería a jugar un día, creo. O sea, porque debe haber muchas cosas para hacer todavía. Bueno, hay que admitir que fue suficiente por el día de hoy. Fue un gran juego, la pasé muy bien. Bueno, saluden a él que se va. No, no hay forma, no hay forma, no hay forma, no hay forma.